La Vida 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 ¿Acaso tú pensabas que eso me iba a vivir? ¿Acaso me deja que eso ni con aquella vez? ¿Qué cosas tiene la vida? La Vida La Vida 1, 2, 3, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, pasa más chévere Oye, que chévere La Vida La Vida La Vida Vamos a pensar más chévere La Vida La Vida La Vida Gracias.